Sean bienvenidos a este videotutorial. Vamos a realizar el cambio del nombre de red y contraseña, de un modem ZTE. Es un modem nuevo que está brindando la compañía Claro. En fin. Vamos les explicaré como realizar la configuración. Ingresen desde cualquier navegador, en la barra de direcciones URL, la siguiente información. 192.168.1.1 Luego presionan la tecla Enter. Estaremos entrando a la puerta de enlace. Luego nos solicitará el nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es la palabra, admin. Y la contraseña se la dictaré. C.1. Arroba. R. Cero. Luego presionan la tecla Enter. Ahora les aparecerá el menú para la configuración del modem, generalmente aparece en inglés, lo recomendable es que lo configuren en español. En la parte superior derecha está el botón que dice Español. Luego nos vamos al menú que está al lado izquierdo. Y dan clic en la opción que dice, Red. Luego clic donde dice Doble VLAN. Luego se van a la opción que dice Configuración de S, S, I, T, y en el centro de la pantalla les saldrá el menú para realizar el cambio. Ahora donde dice S, S, I, T, Nombre, en esa parte escriben el nombre que ustedes quieran para la red. No debe llevar la letra Ñ. Luego dan clic en el botón que dice, Aplicar. En ese caso ya habríamos configurado el nombre de la red. Pero aún falta cambiar la contraseña. Para cambiar la contraseña, regresan al menú de la izquierda y dan clic donde dice Seguridad. Donde dice, Tipo de autenticación, seleccionen la opción más larga. De igual forma donde dice, Algoritmo de cifrado, seleccionen la opción más larga. Todo esto es para dar mayor seguridad a la configuración que estamos realizando. Ahora donde dice, Frase de acceso. Esa es la contraseña, ojo, tiene que ser mayor o igual que 8 dígitos, no debe llevar espacios, tampoco letra Ñ, ya que si utilizan una contraseña con ese tipo de caracteres, les dará error. Por último presionan el botón que dice Aplicar. Y eso sería todo con respecto a la configuración de este nuevo móvil. Si les gustó el vídeo, den pulgar arriba y al canal para pendientes de los nuevos vídeos. O si quieren que suba alguna configuración en hacerlo saber en comentarios. Gracias. Totales.